Bienvenido una vez más a Video Marketing Viral, te saluda Ronald Vásquez y en este tutorial aprenderás como desactivar las actualizaciones automáticas de Windows, lo cual te recomiendo hacer por los siguientes motivos. Primero porque evitará que tu internet esté lento, lo que sucede es que al tener activadas las actualizaciones de Windows, este siempre buscará y descargará cualquier nueva actualización, lo cual hará lenta tu navegación en internet. Y el segundo motivo es porque en realidad no necesitas esas actualizaciones en la mayoría de los casos, al contrario puede ocurrir que alguna de esas actualizaciones haga conflicto con Windows, ellos mismos te lo advierten. Particularmente llevo trabajando hace años de esa forma y nunca he tenido problemas con Windows y las veces que he actualizado algo lo he hecho manualmente, lo cual también te recomiendo hacer. Por lo cual si quieres aprender a hacerlo, acompáñame, empecemos. Y lo primero que tendrás que hacer es dirigirte al escritorio de Windows, en mi caso ya me encuentro, por cierto estoy usando Windows 7, entonces aquí en la parte inferior izquierda haces clic en el botón inicio. Y aquí en la barra de buscar vamos a buscar lo siguiente, digitas servicios, tal como escuchas digitas servicios, lo mismo también deberás hacer en caso estés usando otra versión de Windows como Windows 8 o Windows 10. Entonces digitas servicios y aquí está, ingresamos a la opción de servicios y dentro de servicios encontrarás todos los servicios que tenemos activados dentro de Windows. Y lo que nos interesa en este caso es ubicar las actualizaciones automáticas, entonces vamos a ir hasta la letra W, todo está en este caso ordenado en orden alfabético. Y aquí al final fíjate dice Windows Update, esto se refiere a las actualizaciones automáticas. Entonces haces doble clic en él y ahora te mostrará esta ventana y aquí fíjate donde dice tipo de inicio, ahí selecciona la opción de manual. Entonces seleccionas la opción de manual y después presionas el botón aplicar y por último aceptar. De esa forma estaremos desactivando dichas actualizaciones automáticas. Como ves es muy sencillo hacerlo y es muy probable que en la parte inferior derecha de tu pantalla se muestre algún mensaje en el cual te diga que Windows está corriendo algún riesgo o algo así. Obvio ese mensaje no le prestes atención. Ese mensaje se mostrará porque hemos desactivado las actualizaciones automáticas. Y quizás también se muestre alguna X como en mi caso fíjate hay una pequeña X. Entonces eso también indicará que hemos desactivado efectivamente las actualizaciones automáticas de Windows. Por último quiero comentarte que hace poco me llamó un cliente el cual justamente tenía activada las actualizaciones automáticas. Lo cual hizo que se actualice su Windows, es decir al Windows 10. Y todo eso ocasionó un serio conflicto en su PC. Por lo cual tuve que forzosamente regresar al Windows anterior que era Windows 8. Entonces para terminar te recomiendo que desactives sí o sí. Estas actualizaciones automáticas de Windows no afectarán en nada a tu PC. Y si por A o B motivos hubiera alguna actualización importante por realizar. La misma empresa Microsoft lo anunciará. De esa forma podrás realizar dicha actualización de forma manual. Antes que te vayas no olvides de suscribirte si todavía no lo haces. Es totalmente gratis. De esa forma recibirás los nuevos videos que publicaré. Asimismo te agradecería que compartas este video con tus amigos. Me ayudará muchísimo a seguir creciendo. Y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios. Con gusto la responderé. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!